Cristian Nodal se burla de Litsi por atreverse a atacar a Belinda. Una de las rivales que Internet le ha atribuido a Belinda es Litsi. ¿Qué pasó entre ellas para que protagonizaran una supuesta enemistad? En una reciente participación en el show de YouTube Inkey Promise, la propia Litsi explicó el origen. Una sola vez cometí el gravísimo error, dijo, un amigo mío, muy querido, puso una foto de Carmen Campuzano comparándola con Belinda, traían el mismo outfit y se veían iguales y yo puse tres risas a mi amigo porque conoce mi humor y me pareció muy chistoso que comparara a estas dos mujeres y en la foto se veían idénticas y me rey, x. Aunque para ella, fue un detalle menor, a partir de ese momento comenzó a recibir el repudio de los Belifans, inclusiva amenazas de muerte. ¿Tú quién eres? Nadie te conoce, ¿de dónde saliste? Ya saben, porque millennials, yo no los bloqueé, ni les contesté, me rey, pero sí me impactó porque en mis redes, llenas de menciones de amenazas de muerte. Recordó, bueno hasta Belinda me bloqueó, la señora, o sea hace como 200 años que pasó eso pero no la puedo ver en redes que me gusta mucho como se viste por cierto, no lo puedo ver porque me tiene bloqueada. Y dijo, ay mis Belifans me defienden, la neta yo no la ofendí ni me interesa ofender a nadie, ni soy de ese estilo. No soy atacadora de las artistas.